Me llegó la convocatoria, la verdad que me sorprendió. Me trajo como muchos recuerdos de mi adolescencia. Yo crecí en el Chaco y teníamos un solo cine. Cuando llegó la película, como que revolucionó todo, ¿no? Desde que tengo 8 años soy fanático de Star Wars. Tenía que venir acá para el Star Wars Day para ver en vivo el nuevo casco. Es una cosa preciosa.